Muy buenos días, tengan todos ustedes, un saludo al Ministro de Defensa, a las autoridades que el día de hoy acompañan a esta importante ceremonia, principalmente integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, un saludo al Embajador de China en nuestro país y a los funcionarios de su gobierno, que el día de hoy participan de esta reunión. Quisiera hacer recuerdo que el año 2016 hubo dos reuniones sumamente importantes entre el Presidente del Perú y el Presidente de China. En el mes de septiembre, en una visita de Estado, el Presidente Kuczynski estuvo en China reunido con el Presidente Xi. Y luego, en el mes de noviembre, a propósito de la Cumbre APEC, estuvo devolviendo la visita el Presidente Xi, el Presidente de China, aquí en nuestro país, en Lima. En estas dos importantes reuniones, tuve también yo la oportunidad de participar. En ese entonces, en mi condición de Ministro de Transportes, acompañé al Presidente Kuczynski en este viaje a China, y luego fui parte de la comitiva que recibió a los visitantes en la Cumbre APEC, principalmente a los que tenían las más hartas jerarquías, como fue el Presidente de China. Y es ahí donde se vio el compromiso de fortalecer las relaciones entre Perú y China. Relaciones de amistad, de relaciones comerciales, que tienen muchos años, pero que recientemente se han visto fortalecidas. Hoy, esta donación es una prueba de ello. Esta donación incluye equipos que son sumamente necesarios para que nuestras Fuerzas Armadas puedan reaccionar de manera oportuna ante desastres naturales. Estos puentes modulares montados sobre camiones, estos tanques cisternas, las ambulancias, los buses, los camiones, todos son equipos sumamente necesarios y útiles que requieren las Fuerzas Armadas para complementar su ya equipamiento y tener una reacción oportuna ante sismos, inundaciones, heladas y diversos fenómenos naturales que sufre nuestro país. Pero la relación entre Perú y China no sólo se circunscribe a este tipo de actos, sino a una inversión sostenida que ha hecho empresas chinas en nuestro país. He tenido oportunidad de estar con el embajador en Palacio de Gobierno, anunciando inversiones importantes en el rubro minero, en el rubro de puertos, carreteras y de diversas obras de infraestructura. Estas inversiones privadas, estas inversiones que se han hecho en nuestro país, han permitido que el año 2018, que recién acaba de concluir, hayamos tenido la mayor recaudación tributaria de los últimos tiempos. Hemos superado largamente los 100 mil millones de soles de recaudación tributaria, aumentando de 2017 al 2018 en más de un punto porcentual la presión tributaria del 13% al 14% del PBI. Es un logro sumamente importante, porque no solamente hay mayor inversión, sino hay mayor formalidad gradual que se va adquiriendo con esta mayor recaudación tributaria. Y eso nos ha permitido como país, también, parte importante de esos recursos, destinarlas a la inversión pública. Inversión pública que se traduce en carreteras, en hospitales, en colegios. Y que ha alcanzado esta inversión pública y que el año 2018, los 33 mil millones de soles. Cifra récord, nunca antes alcanzada en la historia del Perú por ese rubro de inversión pública. Todo eso es parte de una política económica que llevamos adelante para mantener una economía sana, que crezca y que vaya en el objetivo de mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Y eso lo logramos con medidas propias del gobierno peruano, pero también con estas alianzas que tenemos con países que creen en nuestro país, que apuestan por inversiones, como es el caso de China. Así que, a este tipo de inversiones, inversiones responsables, les damos la más cália bienvenida, le agradecemos y auguramos que esta relación entre Perú y China va a continuar como en los últimos tiempos, creciendo año a año, no solamente en el componente comercial, sino principalmente en la relación de amistad que tienen nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.